Buenas tardes, mi gente, ¿cómo están todos? Estoy transmitiendo para 90 grados, el día de hoy se citó a la gente, a todas las mujeres, feministas, grupos, familiares, niños, que asistieran a la marcha para pedir justicia por la muerte de Jessica. Entonces están arrancando, vamos a acercarnos hacia ellas, dando la vuelta, aclarando un poquito, dando la vuelta, había demasiada gente, se dice que en esta marcha van a estar los familiares de Jessica, aunque en este momento, hace ratito estaban en Galloso y no se sabe si están aquí, entonces vamos a esperar a que lleguen un poquito. ¡Aleja! 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 ¡La lucha feminista por América Latina! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡No sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Ok, vamos avanzando para que ustedes puedan ver, ahorita me voy a poner del lado derecho o izquierdo para que ustedes vean la cantidad de personas que están marchando por Jessica y para pedir justicia por la muerte, que no se ha encontrado a Diego, hace rato salieron en noticias que posiblemente había escapado su familia hacia España, todavía no se sabe, la fiscalía no dice nada, pero habían comentado en un aeropuerto, habían dado la noticia de que la familia Diego Mendoza había salido de México. Ahorita ya van a hacer toma de los dos carriles y van a empezar a movilizar a los coches hacia su lado derecho para que se muevan y ya no puedan pasar por la avenida Madero. Para todas las personas que nos están observando, pues tomen sus precauciones porque esta marcha va a llegar a Palacio de Gobierno y se estarán quedando ahí un ratito más. Así es, embajada, embajada había dado la noticia de que Diego o la familia Mendoza había salido de México. Entonces, ahorita que se pueda, yo voy a mostrarles la cantidad de personas, ahorita un señor está reclamando, les voy a mostrar. Espero no aviente el coche encima, por seguridad de todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Estuvieron golpeando el coche, pero es que el señor del coche se mostró bastante grosero, insultó a las chicas y pues esto las provocó. No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. En este momento que se detuvieron voy a mostrarles un poquito de la cantidad de personas. ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una asesinada más! Este chico de negro que va justamente en medio, que están viendo, era una de las personas familiares que estaba ayer en la fiscalía cuando dieron la noticia. Entonces él está como representante, quiero imaginar, de la familia de Jessica. Entonces voy a quedarme aquí para que vean. ¡No seas indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No seas indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Y una asesinada más! ¡Y una asesinada más! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Ok, yo me voy otra vez para adelante. Está prohibido que grabemos cuando están grafiteando las paredes por motivo de su seguridad de las chicas. Entonces vamos a seguir adelante. Porque tampoco me quiero meter en problemas con ellas por estarlas grabando. Entonces vamos a seguir adelante con ellas. ¡Sí! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Nos vemos! 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 En este momento me voy al lado derecho para que ustedes puedan ver ahora de este lado, otra vista. Y una asesinada más, y una asesinada más. Y una asesinada más, y una asesinada más. Y una asesinada más, y una asesinada más. Y una asesinada más, les digo, la manifestación, la marcha es muy larga. Y una asesinada más, y una asesinada más, y una asesinada más. 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 Y una asesinada más. Entre ellas mismas, al momento de grafitear alguna pared. Se cubren. Con las cartulinas. Entonces vamos al frente Están pegando El de se busca a Diego ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! Ya casi llegamos ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¡Alto a la inseguridad! Los familiares y amigos de Jessica asistieron de color blanco para reconocerlos más fácilmente. Entonces ellos están en las primeras dos líneas de esta marcha. ¡Es un granwarz chico que se matan las mujeres en la f 잘 espalda de la gente! ¡Se matan las mujeres en la paz! ¡Sí줄 que se matan las mujeres en la paz! ¡Justicia, justicia, es el grito justicia! ¡Para esta ola de violencia ante los dos先fas de este capital! ¡Quieren raten la propiedad de los cultivos en un gran ways tradicional que puedan tener un resultado mejor! ¡Nos falta a ella! ¡Nos falta a Jessica! ¡Nos falta a Jessica! Vemos a una amiga de Jessica quebrada en llanto. Es obviamente que el dolor está muy fuerte. La lucha se sigue haciendo por la justicia. De la muerte de Custis, de Jessica. ¡Nos falta a Jessica! ¡Nos falta a Jessica! Voy a colocarme ahorita aquí arriba para que ustedes puedan ver la cantidad. Déjenme subir. ¡Nos falta a Jessica! 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 Miren, les voy a enseñar un poquito. Empiezo de aquí. ¡Justicia! 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 ¡Viva la queremos! ¡Que una asesinada no sea diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Todavía la marcha, se puede notar que está una cuadra antes de las Tarascas. Está bastante larga, es bastante la cantidad de personas que se presentó. Y la palabra que más gritan es justicia. Y piden castigo o la muerte para Diego. ¡No sea indiferente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Cada vez que se detienen, hacen distancia para mantener su sana distancia, obviamente. Aunque cuando avanzan, llegan a juntarse bastante. La mayoría, en serio, la mayoría usa cubrebocas. ¡Justicia! 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 Pues ahorita en un momento voy a tratar de irme otra vez hacia el frente. Pero es para que ustedes vean la cantidad y la magnitud de esta marcha, de esta manifestación. ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se van las mujeres en la cara de la gente! ¡Se van las mujeres en la cara de la gente! Todavía falta bastante, 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 hasta donde yo alcanzo a ver, hace un momento les dije que todavía una cuadra antes de llegar a las Tarascas, sigo viendo las mismas cartulinas, entonces está bastante, bastante larga esta marcha, muchísima gente, muchísimas mujeres, y se les pidió a todas venir de negro, solamente los familiares, amigos, personas allegadas a Jessica están al frente en las primeras dos líneas, que en un momento voy a regresar hacia el frente de esta marcha, para que ustedes puedan verlos, y están llorando, están quebrados, no es para menos, la condición que se encontró a Jessica, el día de hoy salieron los resultados de la biopsia, y ella fue matada a golpes en la cabeza, brutal, brutal, se había comentado que Diego sufre de ira, y le gusta asfixiar a la gente, o sea que él había tenido encuentros con mujeres, y le gusta asfixiarlas, entonces es algo bastante crítico, pero la muerte de Jessica fue brutal, fue de una manera horrible. Yo les pido a toda la gente que está viendo la transmisión, que cuiden mucho los comentarios, aquí todos podemos comentar lo que quieran, obviamente, esta página es para que ustedes expresen, pero hay que, el día de hoy, estamos de luto, toda la ciudad de Morelia está de luto, habrá quienes no sean partidarios de este movimiento, o de esta marcha, pero hay que ser empáticos, la verdad es que a nadie le gustaría que de esta manera tan horrible, muriera una persona llegada a nosotros, entonces solamente les pido empatía en los comentarios, señores, ustedes pueden ver en todo momento, y comentar lo que ustedes quieran, de eso no hay, no les voy a decir nada, perdón, no, no, biopsia no, perdón. ¡Aquí es la humana! ¡Aquí es la humana! ¡Aquí es la humana! ¡Aquí es la humana! Vaya, es que trato de acordarme del estudio, pero de los resultados que arrojó el forense, que ahorita se me fue un poquito el nombre con esto, fue lo que salió el caso, que ella había sido brutalmente matada de esa manera, a golpes en la cabeza. Exactamente, muchísimas gracias, necros, autopsia, exactamente lo que arrojó la autopsia, les digo, es que en este momento, está la adrenalina, todo lo que da, y se me van las palabras, o sea, soy humano como todos, entonces sí, la autopsia arrojó que de esa manera le habían quitado la vida. En este momento voy ya hacia el frente, como les digo, ahorita ya se alcanza a ver el final de la marcha, entonces vamos hacia el frente para que ustedes puedan ver. ¡Gracias! 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 y tienen los machistas que América Latina será toda feminista ok, les estoy mostrando un poquito el que no brinque es macho 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 ¡es un macho, es un macho violado! ¡el Estado ofreste es macho violado! ¡es un macho violado! Podemos leer muchísimas veces en la cantera Jessica Estado asesino Todo por ti Jessica Ni una más Asesinos Entonces Esto es lo que vamos Vamos a la altura de la iglesia De las monjas Entonces todavía me falta por llegar a Hasta el frente Vamos Justicia 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 J youtuber Es una 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde están los niños? ¡Muchas cabrones con el pueblo, grandbabunes! ¡Muchas cabrones con el pueblo! Tienen que ver cómo los están golpeando las chicas. ¿Dónde están los perros? ¡Dónde están los perros! ¡Tres hombros! ¡Dónde están los perros! ¡Dónde están los perros! ¡Dónde están los perros! en mi vida me cuida mis amigas en el estado del木 asistenza asistenza, asistenza, asistenza lama con que el ciudadanohando es fantástica a la que el ciudadano su musta puja el estado opresor es un macho violador ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! Voy a venir de este lado para que ustedes puedan ver. ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡Búsquen a Diego! ¡Ándate las brazas del sol! Bueno bueno así es que siempre tienen fe. ¡Le cuidan mis parís! ¡No las hicimos poquitas! ¡Es un macho violador! ¡No las hicimos poquitas! ¡Suscríbete al canal! 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 El niño que está extraviado en este momento. Hasta el momento no se ha visto a Ángel, el niño que está extraviado, que aparte de la marcha, la conglomeración de las personas, a ver, escuchamos, un familiar de Jessica va a decir unas palabras. Conocieron a mi prima y hoy están peleando por ella. Ella en algún momento también luchó por lo que tenía que pelear. Les quiero agradecer porque todos ustedes han hecho mucho más que todo lo que ha hecho nuestro gobierno. En verdad, muchas gracias y si es necesario que quemen todo, que tiren todo, porque nos falta Jessica. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya encontraron al niño. Ángel, el niño que estaba extraviado ya fue encontrado. Y qué bueno. Repito, el niño ya fue encontrado. Ángel, el que estaba ahorita perdido, ya lo encontraron. ¡Gracias! 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 No canta Jessica González Villanueva. Rosalba. Que hoy se suma a las 156 mujeres asesinadas en el Estado en lo que va del año. A pesar de la declaratoria de alerta de género en Michoacán, la violencia contra las mujeres continúa en aumento. Es evidente que las acciones del Estado no funcionan, ya que a la fecha no han logrado generar las condiciones jurídicas y de seguridad eficientes para las niñas y las mujeres de Michoacán. La falta de capacidad institucional para atender los casos de violencia denota que no son prioridad para las autoridades y que la vida de las mujeres no importa o importa menos. El feminicidio de Jessica nos conmueve hasta el alma, por eso nos abrazamos y abrazamos a su familia con la idea de que no solo encuentren justicia para Jessica, sino para cada mujer y niña violentada. Porque cada una de sus familias encuentra en nuestra digna rabia e indignación la voz que necesita. Hoy las mujeres venimos a decirles que no tenemos miedo, que estamos juntas, que nuestra lucha es contra su sistema patriarcal de donde deriva la violencia sistemática a las mujeres y niñas. Exigimos a las autoridades de todos los niveles generar condiciones reales para que las mujeres y las niñas vivamos en paz, seguras y libres, atendiendo los protocolos y legislación en la materia a fin de garantizarnos una vida libre de violencia. Exigimos a la Fiscalía General del Estado cumpla imparcialmente con sus tareas de investigación para ver con los responsables y que evite cualquier tipo de conflicto de intereses o encubrimiento en el caso de Jessica. Que se escuche fuerte y claro que su nombre retumbe en todos los espacios hasta que haya justicia, justicia para Jessica. Jessica somos todas, porque no podemos, que haya justicia, justicia para Jessica. No podemos seguir viviendo en un país donde todos los días somos asesinadas, abusadas, violadas, acosadas, golpeadas, explotadas. La impunidad impide nuestro derecho a vivir libres de violencia. Que se escuche fuerte y claro, nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio. Y desde Michoacán, nuestra voz se magnifica para exigir justicia en todo el país. Por eso, con todo el amor y la rabia de nuestros corazones, alzamos la voz de todas las formas posibles y desde los espacios. ¡Quemaremos todo para exigir los responsables del dolor causado por el asesinato de Jessica! ¡Que paguen por este horrible crimen! Hoy nos falta Jessica, pero estamos juntas y no nos vamos a cansar de exigir justicia al gobierno de Michoacán, al gobierno de México. Les decimos que los estamos observando. No cederemos un espacio más a la violencia. Estamos decididas y vamos a luchar. Y pedimos la solidaridad de la sociedad civil a nivel nacional para replicar esta exigencia de justicia. ¡No olvidamos, no perdonamos por Jessica y por todas las que no están! ¡Bien! ¡No olvidamos, no 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 olvidamos, ¡Me cuidan mis amigas! ¡Me cuidan mis amigas! ¡Me cuidan mis amigas! ¡Me cuidan mis amigas! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡Compañeras, tengan precaución, acompáñense con sus amigas, no se separen, tengan cuidado. ¡Compasiones de seguridad para todos, hombres, mujeres y niños, váyanse en grupos, no se separen! ¡Aquí termina la intervención! ¡Aquí termina la intervención! ¡No hay más actividades! ¡Retiérense en grupos! ¡Avisen a sus familias y sus casas! ¡Retiérense ya! ¡Aquí termina la intervención! ¡Todos juntos, cuídense con ustedes! ¡Aquí termina la intervención! ¡Aquí termina la intervención! ¡Aquí termina la intervención! Yo creo que porque vieron a los policías o algo pasó como en el momento de que prendieron fuego a la puerta del palacio de gobierno, llegaron los policías con... ¡Ay Dios! Se me fue la palabra... Con el extintor... llegaron con el extintor para apagar el fuego y todas las chicas empezaron a correr porque creíamos que era gas pimienta. No. El que no brinque es macho. Ok, me acaban de dar la noticia De que este chico de gorra, playera azul Está tapada la cara Se le ve como que está drogado O algo así Trae piedras, entonces hay que tener mucho cuidado Ahorita también con los hombres, con la gente Ahorita por seguridad no lo grabo Porque se dio cuenta De que la chica fue a avisarme Entonces hay que tener mucho cuidado Les digo, parece que está Bajo el efecto de alguna droga Y pues tiene la cara cubierta Ahí va caminando el joven que les digo Bueno, por lo que se ve se retiró Espero que no pase nada Y que no haga nada mal ¡Si no llevo la ¡Si no llevo la pereza del viernes Patriots! ¡El revolucionastro! ¡El revolucionastro! en este momento me voy a subir a un escalón para que ustedes puedan ver la última toma de cuánta gente hay entonces empiezo de este lado en este momento me voy a subir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!